Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a esta teleconferencia hoy, 21 de julio de 2015. Esta teleconferencia está dirigida a los estudiantes del Diplomado Promoción de la Salud y Empoderamiento para la Salud Materna y Neonatal. Desde ayer 20 de julio comenzamos el módulo 1, Introducción al componente Mujeres, Individuos, Familias y Comunidades. En la tarde de hoy nos acompaña Marta Cecilia Restrepo. Ella va a estar explicándonos el tema, lo va a dividir en dos partes. La primera parte más o menos va a hablar unos 25 o 30 minutos. Si ustedes tienen preguntas de esa primera parte, luego vamos a entrar a un bloque de preguntas. Y terminado ese primer bloque de preguntas, iniciamos con la segunda parte del tema y luego también tendremos otro espacio de preguntas. Esa sería la dinámica de trabajo en la tarde de hoy. Si ustedes tienen preguntas, por favor las pueden realizar en el área del chat. Sean todos bienvenidos y los dejo con Marta Cecilia Restrepo. Marta Cecilia, bienvenida. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias a las personas que están ya en el chat. Sean muy bienvenidas y bienvenidas. Pues ya tenemos 13 compañeros en línea. Espero que me estén escuchando. Por favor me cuenten en el chat si tienen algún problema con el audio. Vamos, como decía Alonso, vamos a iniciar esta primera teleconferencia, el bloque 1, en el cual vamos a tener dos teleconferencias. Esta primera vamos a tener dos bloques temáticos. El módulo completo tiene tres bloques temáticos. Entonces en esta primera teleconferencia vamos a abordar dos de estos tres bloques temáticos. Uno tiene que ver con la situación de la salud materna en una tal en América Latina y el Caribe y un segundo bloque temático para apropiar un poco el enfoque de curso de vida. La idea entonces es que iniciemos con este mapa que les pongo acá en pantalla que nos permite visualizar cómo va a ser este módulo. Vamos a tener entonces el módulo se llama Introducción al componente Mujeres, Individuos, Familias y Comunidades, MIFC, en el marco de las estrategias globales, regionales para la reducción de la mortalidad materna y neonatal. Entonces les decía, tres bloques temáticos. El primer bloque temático vamos a trabajar la situación de la salud materna y neonatal en América Latina y el Caribe y los objetivos de desarrollo del milenio, agenda post-2015, las metas de reducción de la mortalidad materna y neonatal. En el bloque dos vamos a trabajar el enfoque de curso de vida y las estrategias y planes de acción de los estados miembros de la OPS. Todos los documentos están en la plataforma, están las referencias para que puedan acceder a la documentación y hacer su respectiva revisión. En el bloque tres que inicia, como vemos en las hélices rojas, en la parte superior, el bloque tres inicia el once de agosto y el tema es el marco conceptual de la estrategia trabajando con individuos, familias y comunidades para mejorar la salud materna y neonatal. En este componente vamos a ver entonces, vamos a apropiar el marco estratégico por ahora. Vamos a hablar un poco de, no solo de los contextos globales del mundo de América Latina y del Caribe, sino que vamos a empezar también a compartir lecturas más cercanas de esta realidad. Vamos a tener dos foros de país. El foro inicial de país queda abierto terminando esta conferencia. A partir de la segunda conferencia, podrán participar hasta el día 26 de julio a las 10 horas Colombia, o a las 22 horas Colombia, que es una hora más que en Guatemala y en El Salvador. El siguiente foro de país se abre a partir de la segunda conferencia, que será el 3 de agosto y estará abierto hasta el 10 de agosto. El 11 de agosto abriremos el foro Interpaís, en el cual podremos interactuar entonces ya el grupo en pleno con los compañeros de El Salvador y de Guatemala por ahora, entonces estamos todos en línea en la teleconferencia, pero el acompañamiento que vamos a hacer durante las tres semanas vamos a trabajar con los facilitadores de cada país. Continuamos entonces con esta, iniciamos ya el tema con esta frase, le hemos visto en muchas presentaciones, pero realmente es una frase muy célebre del doctor Mario Hernández, que nos dice que ninguna cifra estadística ni estudios de costo-beneficio puede superar el daño inconmensurable y la pérdida de la pérdida de una madre en el acto sublínea de artida. Entrando ya en tema, como les decía, este modelo es la introducción al tema, y pues es importante hacer un recorrido por las diferentes estrategias que a nivel global, a nivel regional y a nivel local, porque también esperamos nos compartan muchas de esas experiencias a nivel local en sus entornos para poder enriquecer esta experiencia y sobre todo porque apropiar el marco de MIFC implica también capitalizar todas esas experiencias que tenemos previas para poder abordar una nueva metodología, los objetivos del módulo, como lo pudieron haber leído ya algunos en el texto del módulo que ya está en plataforma, ustedes saben que ya está disponible en plataforma el módulo 1, que es el que vamos a trabajar, como decía, hasta el 15 de agosto, a partir de hoy. Los objetivos son introducir el marco conceptual de la estrategia trabajando con el video de familias y comunidades, que es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud, para mejorar la salud materna y neonatal y establecer los enlaces con las estrategias y planes regionales y nacionales para mejorar la salud materna y neonatal en América Latina. Es muy importante, insisto, en que todas esas estrategias que conocemos en nuestros niveles locales, en nuestros niveles nacionales y regionales, digamos, las articulemos de manera que enriquezcamos porque generalmente no son incompatibles, o sea, el marco de individuo, familia y comunidad se desarrolla en una, digamos, en un marco político y estratégico de la atención primaria en salud y complementa, digamos, ese proceso de implementación de la APS renovada. Otro objetivo es reflexionar sobre la situación de la salud materna y neonatal en América Latina y el Caribe, conocer las estrategias globales y regionales de reducción de la mortalidad materna y neonatal que se implementa en América Latina y el Caribe, y comprender el marco conceptual, las áreas prioritarias de la estrategia trabajando con el video de familias y comunidades para reducir la mortalidad materna y neonatal. Entonces, en este primer módulo, como vemos, vamos a iniciar la apropiación conceptual del marco IFC y vamos a poder hacer esa valoración de nuestras experiencias de entorno. Partimos de unas premisas que tenemos en cuenta siempre en el proceso de implementación del marco estratégico que es basado en la promoción de la salud. ¿Aló? Ah, no, ya, esa compañera. Bueno, entonces tenemos por acá, yo creo que hay algunos de los compañeros que me están llamando por teléfono porque tienen alguna dificultad, supongo, de conexión. Espero que logren entrar en plataforma y poder compartir esta tarde porque, como les decía Alonso, la idea es que tengamos unos espacios donde, así sea a través del chat, yo pueda compartir algunas inquietudes, si no resolver preguntas, si no resolverles algunas preguntas, por lo menos que tengamos algunas tareas pendientes, si es el caso. Bueno, entonces continuamos con las premisas del marco estratégico, como decía, se fundamenta en la promoción de la salud, digamos, de su base conceptual y se entiende esta como proporcionar a las personas y a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma desde un enfoque de empoderamiento. Este concepto es un concepto tomado de la Carta de Ottawa desde 1986 y que se mantiene, pues, digamos, más que ejercer un mayor control, yo diría es una mayor participación y corresponsabilidad con el tema de la salud. Otra premisa es la equidad como asunto central en la salud de las madres recién nacidas, niños y niñas. La salud materno-infantil está fuertemente ligada a los macrodeterminantes sociales de la salud. El acceso a los bienes de salud y la calidad de los servicios provisos son factores clave en los resultados de la salud materno-infantil. El marco estratégico de MIPC busca asegurar la participación empoderada de las comunidades en sus procesos de salud, en la gestión del acceso oportuno y en el uso adecuado de los servicios de salud. Entonces, todas estas premisas, todos estos principios, por decirlo de alguna manera, son el fundamento del marco estratégico de MIPC. Bueno, todavía hay algunas personas saludando y, pues, qué bueno que puedan ir ingresando. Tenemos 18 personas ya en plataforma. Continuamos con la idea de… Esta figura la van a encontrar muchas veces cuando hablamos del marco estratégico de MIPC, que es la figura que la OMS propone para entender la promoción de la salud en cinco niveles complementarios de acción. Estos niveles de acción son el reforzar la acción comunitaria, la participación comunitaria en los problemas de salud, de los diferentes entornos y territorios, desarrollar las actitudes personales, reorientar los servicios de salud, crear ambientes favorables o entornos favorables y elaborar políticas públicas sanas. Esos cinco niveles de acción, esas cinco acciones son, digamos, las garantes para que realmente se trabaje desde la promoción de la salud. Y estos son los esfuerzos hacia los que se está trabajando en los países de América Latina con el acompañamiento de estas agencias, especialmente la Organización Mundial de la Salud. Veamos un poco… Vamos a hablar un poco de los datos. Realmente no vamos a hacer un curso de epidemiología. Ustedes tienen acceso en la red a los datos. Vamos a hacer un poco, si bien compartir como lo que pasa en América Latina y vernos un poco en las cifras a nivel de país, también que eso nos permita reflexionar cómo vemos la situación, la realidad más cercana a nuestra provincia, a nuestro departamento, a nuestra localidad, a nuestro municipio. Me dicen que están escuchando un poco bajo, que el sonido está un poco bajo. Gracias, Marta Lucía. Espero mejorar un poco. No sé si estoy hablando muy despacito, si tienen dificultades de audio. Bueno, entonces, la situación en salud materna y neonatal. Porque es una situación, digamos, de cuidado, aunque no se considera una enfermedad, porque realmente el embarazo, el parque del perferio no son enfermedades, pero son vivencias de, digamos, en las cuales se tiene momentos de vulnerabilidad y de cuidado para que no se comprometa la salud de la mamá y de niño o niña. Y como vemos en la imagen, que es una muy bonita imagen que me encontré sobre la mortalidad materna, o por lo menos es lo que me dice, todo este asunto del cuidado y de la vulnerabilidad se, digamos, se reconoce por cuanto las urgencias maternas a veces no son fáciles de predecir. Y, pues, desde esta condición, pues, todas las mujeres necesitan acceso a cuidados obstétricos esenciales vendados por un equipo de salud calificado en el entorno cercano, disponible y cercano. Es un asunto que siempre debemos tener en cuenta. Un parto seguro puede disminuir significativamente el riesgo de complicación y muerte en la mujer y el recién nacido. Entonces, tanto el cuidado durante la gestación como el acceso a un parto seguro, digamos, van sumando potencialmente en salud para esa mujer y ese recién nacido. El periodo neonatal es un momento de mucha vulnerabilidad y es el momento más crítico del primer año de vida. Las muertes maternas y no natales son una expresión máxima de las complicaciones que puede tener una mujer durante el parto y el cuerperio. Y casi todas estas muertes son evitables. Vamos a ver cómo, cuando vamos las, y sé que todos estamos familiarizados con el tema, las causas de muerte materna son en su gran mayoría, por no decir todas, son evitables. Gracias, Raúl. Sí, de pronto es importante que ajustemos el volumen de las, de nuestros altavoces para que podamos tener una mejor escucha. Bueno, también decíamos, también es importante reconocer que el tema de salud pública en América Latina, digamos, sigue siendo crítico aunque se ha, se ha progresado. Vamos a verlo ahorita en los, en algunos de los resultados del seguimiento de las, de los objetivos de desarrollo del milenio, sigue siendo una agenda inconclusa. Es por eso que se propone la agenda post-2015, precisamente para darle mayor fuerza al cumplimiento de la, de la, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. También hemos, se reconoce que ha mejorado el acceso a la atención en la salud materna, sin embargo, hay desigualdades entre los diferentes entornos de vida y de, y de, y las diferentes naciones, las diferentes condiciones, digamos, de vida de las, de las mujeres y de los niños. Entonces, vemos un cuadro, no tengo el cuadro completo como está en la, lo pueden ver en el texto del módulo, solo tomé algunos, algunos de los países de América Latina y el Caribe, es importante la comparación que se hace en este cuadro de la OMS, de la, de las diferentes regiones de América, cuando tenemos en América del Norte como región, un 4.8, una tasa bastante baja de mortalidad materna, y tenemos en la región Caribe Latino, 109.9, sería, sería la tasa de gran parte de nuestra región, en la, en el área andina, donde está, por ejemplo, donde está, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Perú, tenemos un 75, como tasa un 75 por 10.000 mujeres, por 10.000 nacidos vivos, tenemos entonces una, unos extremos de países como el caso de Haití, y tenemos algunos logros importantes que vamos a ver en la, en la siguiente diapositiva, bueno, más adelante. Como les decía, la idea es mirar datos, pero no, no quedarnos solamente en los datos, sino hacer reflexiones también sobre, sobre la situación materna y neonatal en América Latina. Entonces, en términos de, de situación, también miremos esta, esta información, más de dos terces de los bebés de las regiones en desarrollo, nacen atendidos por personal de salud capacitado, pero en las áreas rurales, esa proporción es menor. Entonces, si ya vamos cerca de un 70% de, de atención del parto, en, por personal de salud capacitado, sabemos que hay algunas áreas rurales en las que, esto todavía no es posible. La mayoría de las embarazadas de las regiones en desarrollo es atendida al menos una vez por un profesional de salud capacitado. Sin embargo, solo la mitad es atendida como es deseable, las cuatro veces o los cuatro controles en el, durante la gestación. En el 2012, en las regiones en desarrollo hubo 40 millones de nacimientos sin asistencia de personal de salud capacitado. Más de 32 millones de estos son en áreas rurales. O sea, esto sigue reafirmando que todavía las mujeres que viven en las zonas rurales de nuestros países no tienen acceso a una atención sanitaria adecuada y una atención de su periodo de gestación y parto, de su proceso de gestación y parto por personal calificado. Según el informe de los objetivos de desarrollo del milenio, la situación en América Latina ha mejorado. Hay 11 países que están siendo reconocidos, digamos, como los que más han avanzado. entre ellos tenemos pues El Salvador y Guatemala, lo resalto porque son participantes también de este proceso de formación. es importante estos logros porque están dando cuenta de que se han hecho esfuerzos, que se han invertido sobre todo en formación de talento humano, porque realmente ese es, digamos, uno de los factores determinantes de la mejoría de los indicadores. Sin embargo, como dice aquí la información, sin embargo, alrededor de 9.300 mujeres murieron por causas maternas en el 2013. O sea, seguimos teniendo muchas muertes maternas y, insisto, evitables. A nivel mundial en el 2013 murieron casi 300.000 mujeres por causas relacionadas o agravadas por el embarazo o el parto. En las regiones en desarrollo, entre 1990 y el 2012 la proporción de partos asistidos por personal capacitado ha aumentado desde el 56% en el 90, en 1990 al 68%. Como decíamos ahora, a las dos terceras partes de los partos atendidos por personal calificado. En 1902, perdón, en el 2012, me devolví mucho, un siglo, el 52% de las embarazadas recibió atención prenatal. En cuatro, como decíamos antes, en cuatro o más ocasiones, solo el 52% de las mujeres tienen un proceso de seguimiento durante su gestación como debería ser. Bueno, también encontramos el tema de las causas. Como les decía, que también pues es un tema que conocemos, siguen siendo su mayoría hemorragias, o sea, un 27% de las muertes son causadas por hemorragia durante y después del parto, un 14% por hipertensión gestacional, un 11% por infecciones, un 9% por parto obstruido y otras causas directas relacionadas con el parto, complicaciones de aborto, un 8% de muertes, coágulos sanguíneos o embolia son 3%. Entonces, si vemos esas seis primeras causas, realmente vemos que son todas evitables y que no estamos haciendo, digamos, no solamente un seguimiento, aquí entramos en un tema que apenas estamos apropiando, o por lo menos en Colombia y es la atención preconcepcional. Muchas de estas complicaciones y de estas muertes se pueden haber evitado si se hubiese tenido un diagnóstico claro incluso antes de la gestación. Por eso dice que contar con sistemas sanitarios sólidos integrados, con personal de salud idóneo, con equipos y medicamentos adecuados, con atención oportuna y orientación desde el periodo preconcepcional son condiciones fundamentales para prestar servicios de atención de salud de buena calidad que permitan salvar la vida de las mujeres y los niños recién nacidos. Entonces, aquí, como decía, también es importante que no solo pensemos en el acompañamiento que hacemos a las mujeres gestantes, sino también cómo orientamos esa decisión y esa, digamos, esas condiciones desde antes de la concepción. Esta diapositiva tiene por aquí unos numeritos en blanco que no sé si los alcanzaban a visualizar unos datos, pero lo importante aquí es que miremos cuáles son los determinantes que están influyendo en esas causas de mortalidad materna. Esos determinantes son determinantes sociales como la malnutrición, la pobreza, el analfabetismo, los embarazos muy tempranos, bueno, también los muy tardíos que de pronto no es acá, prácticas innecesarias y dañinas, o sea, hábitos y prácticas, incluso prácticas de salud, causas indirectas como algunas enfermedades como infección de transmisión sexual, malaria, otras enfermedades de vigilancia en salud pública, prácticas no basadas en evidencias, acceso a servicios maternos neonatales y planificación familiar deficientes, la calidad de la atención, la provisión de servicios no calificada y subregistro de muertes maternas, o sea, todos estos determinantes y muchos otros son los que están influyendo en la mortalidad de las mamás y los niños, esta es una imagen y unos datos que no son actuales, solo los pongo para mirar esa relación, para visualizar esa relación y lo más importante para ir apropiando como esos análisis desde nuestros entornos de que cuáles de estos determinantes están presentes y están influyendo en la salud materna y neonatal. Es importante también, no vamos a abordar el tema de determinantes sociales en profundidad en este momento porque es un tema que vamos a desarrollar en otro módulo. Para continuar ya con la información sobre la mortalidad infantil, vemos cómo ha habido un descenso, la línea verde hasta el 2014 más o menos tiene una proyección a 2015 porque no contamos con datos, realmente contamos con datos cerrados hasta el 2013 y aquí este es un seguimiento de la Organización Mundial y vemos cómo tenemos una línea tendencia que viene digamos en una proyección donde lo deseable es que tengamos por debajo de 50 o sea la tendencia nos lleva a predecir por debajo del 50 pero la meta está cercana digamos al 25 como al 25 por mil en la tasa de mortalidad infantil a 2015 entonces por la tendencia que tenemos vemos que no vamos a alcanzar en el 2015 cerrando el 2015 no alcanzaríamos la meta el número de muertes digamos que se ha disminuido es muy importante porque realmente se ha disminuido en un 50% esto quiere decir que entre o sea en 1990 teníamos 12.7 y en 2013 tenemos 6.3 o sea es muy significativo esto quiere decir en cifras que 17.000 niños menos se mueren cada día en el mundo con respecto a 1990 entonces vemos que el progreso es importante pero viene aquí el tema de la inequidad y es que alrededor de la mitad de estas muertes se produjeron solo en 5 países uno de los países más afectados por la mortalidad infantil son India Nigeria Paquistán República Democrática Congo y China solo India y Nigeria aportan un un tercio de esas muertes entonces vemos una gran brecha entre los entre los países una gran inequidad y lo más y lo más difícil es que no solo no solo sea entre país y país sino que el interior de nuestros países y nuestras regiones también hay una gran inequidad y como decíamos tenemos ahora tanto en el caso de la salud materna y de la mortalidad materna como de la mortalidad infantil incluso en nuestras propias localidades hay una gran diferencia de acceso de calidad de 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 cuidados de las gestantes y de los recién nacidos bueno hasta el momento no me han reportado más dificultades de escucha tenemos algunas dificultades para visualizar estas imágenes estas gráficas que son bajadas de internet y que se piscelan pues cuando uno las abre un poco pero les voy a contar la prematuridad fue la la principal causa de muerte en niños menores de 5 años en 2013 y aproximadamente el 50% de estas muertes se dieron a causas infecciosas entonces tenemos la prematuridad las infecciones y en menor grado hay problemas de de nutrición casi todas todas las enfermedades las los problemas que encontramos en esta en esta la la amarilla les recomiendo que busquemos la gráfica con este enlace que encontramos aquí en la parte inferior la la gráfica el lado amarillo son los los recién nacidos de 0 a 27 días y las causas en el gráfico en la torta de color azul la mitad de color azul es de 1 a 59 meses entonces es recién nacidos o mortalidad prenatal y la mortalidad infantil a pesar de las de las sustanciales avances logrados como hemos visto todavía nos ha conseguido alcanzar la meta de la mortalidad como veíamos en los niños menores de 5 años entonces seguimos teniendo un alto índice de muertes evitables en los menores de 5 años durante el periodo 2005 y 2012 o sea más reciente la tasa anual de reducción de mortalidad de los niños menores de 5 años fue 3 veces más alta que entre el 90 y el 95 es decir se han se nota que se han doblado los esfuerzos y que realmente la formulación y el compromiso de los de los objetivos de desarrollo del milenio realmente si han marcado digamos una diferencia en ese comportamiento de los indicadores las enfermedades prevenibles son la causa principal como decíamos y y esta y la mitad como veíamos en la en la torta anterior la mitad de estas muertes se dan en el primer año de vida perdón en el periodo neonatal o sea los primeros 27 días de vida entre el 2000 y 2012 la vacunación contra el sarampión ayudó a evitar cerca de 14 millones de muertes infantiles entonces vemos como la además esto lo vamos a ver un poquito más adelante y es como también el seguimiento de los objetivos del milenio y todas las estrategias que se han implementado para lograr los objetivos las metas de los objetivos también ha permitido una un mayor esfuerzo en el manejo de los datos y en la información a manera de reflexión pues seguimos pensando y digamos leyendo y leyendo estas situaciones y este seguimiento de los objetivos porque nos permite pues irnos ubicando nuestras realidades los nuevos análisis sugieren que ha habido una caída generalizada de la tasa de mortalidad menores de 5 años en los hogares más pobres de todas las regiones esto es muy importante o sea la disparidad de la tasa de mortalidad menores de 5 años entre los hogares más ricos y los más pobres ha disminuido es decir ya no es tan marcada la diferencia entre las muertes infestibles en los hogares más pobres o en los países más pobres o en las regiones más pobres sino que se ha digamos disminuido esa brecha un poco es posible disminuir esto demuestra que es posible disminuir la cantidad de muertes prevenibles de menores de 5 años independientemente del nivel de ingresos del país o del hogar esto es muy importante porque realmente los niños voy a decirlo de pronto como lo he dicho en algunos escenarios los niños no deberían diferenciarse como pobres o niños pobres o niños ricos realmente los niños son niños y los esfuerzos de todo el país de todas las comunidades de todos los estados deben ir orientados a que los niños tengan oportunidad de vida por lo menos en la primera infancia entonces esta 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 información es bastante importante es posible disminuir esa cantidad de muertes prevenibles independiente del nivel de ingresos que tenga el país o que tenga la familia de sus niños es decir regular los esfuerzos por la atención integral de los niños en primera infancia reducir la tasa de mortalidad de menores de 5 años requiere voluntad política sistemática se debe apoyar la salud del niño y de la madre a través de acciones concertadas estrategias sólidas y recursos adecuados es decir con pertinencia con adecuados una digamos con modelos o con con enfoques adecuados para su cultura para sus condiciones de vida el éxito de de un número significativo de países en el logro del objetivo 4 debería alentar a los responsables de la salud realmente lo que decíamos ahorita países muy pobres que han logrado mejorar sus sus indicadores en mortalidad infantil y debería alentar también al compromiso para lograr un mundo más justo y equitativo para todos los niños entonces insisto los niños no son pobres o ricos los niños son niños y son responsabilidad de los estados de las familias de las comunidades y es importante pues como hacer conciencia de este de este tema realmente también este orientado en buena medida a eso a que reflexionemos y tomemos conciencia y por eso insisto en que si bien vamos a hacer lectura de cifras globales de cifras regionales y vamos a apropiar experiencias regionales vamos a hacer mucho énfasis en la visión más cercana en la lectura de nuestra realidad más cercana y digamos un poco como reflexión en cómo estamos abordando nosotros cómo nos está tocando a nosotros como seres humanos y como profesionales de la salud el tema de la salud materna y no natal en nuestra comunidad más cercana como a veces las cifras globales o regionales nos dicen muchísimo pero a veces cuando nos vemos en situaciones muy cercanas cuando acompañamos situaciones muy cercanas tenemos una dimensión diferente una visión diferente del problema se requiere un conjunto de estrategias efectivas y coordinadas esto lo vamos a insistir durante todo este diplomado los problemas de salud pública digamos la salud materna es un problema de salud pública que está afectado por una cantidad de determinantes y su intervención debe ser intersectorial también este es un tema de reflexión importante porque a veces creemos que resolvemos los problemas de salud de salud pública desde lo sectorial los problemas de salud pública son reconocidos precisamente porque están afectados por una cantidad de determinantes o de factores causales que ameritan que se aborden estos desde diversos sectores de desarrollo existen estrategias y medios que pueden ser altamente efectivos aplicables en grupos de población más vulnerables pero qué pasa que no se implementan o lo que es peor que se implementan a veces son exitosos pero no se mantienen yo pienso que es una pregunta orientadora que quise ponerles acá para empezar a compartir digamos un poco ahorita en el conversatorio porque aunque a través del chat porque ya Alonso nos explicaba que es muy difícil a veces porque no todo no tiene más calidad de sonido no todo no tiene la misma accesibilidad no todo el mundo tiene micrófono pero sí podemos visualizar en nuestra pantalla los aportes las inquietudes y las reflexiones que podamos compartir a través del chat en el momento en que abramos un poco pues el espacio para estas preguntas entonces ¿qué pasa? insisto en que estas que conociendo diversas estrategias y diversos medios que pueden ser muy efectivos y que se pueden aplicar en los grupos poblacionales más vulnerables no se implementan y cuando se implementan a veces no se continúan no tienen continuidad aquí también hay una pregunta con respecto a su medio cercano ¿conoce alguna estrategia en su medio que haya logrado resultados visibles en salud materna y neonatal quisiéramos que nos compartiéramos y como les decía a partir de las 6 6 un minuto o sea 18 un minuto para Colombia cuando terminemos esta esta teleconferencia vamos a dejar abierto el foro el primer foro de país y cada uno con su grupo pueda ir para poder compartir algunas de estas reflexiones cómo se desarrolla actualmente la 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 estrategia que vamos a referenciar cómo participa la comunidad considera que el acompañamiento que se está dando en su comunidad a las asistentes y sus familias está procurando una maternidad y un nacimiento más seguros y felices un buen nacer estas estas preguntas se las voy a dejar a modo de reflexión para que las compartamos los invito para que compartamos esas respuestas en el foro y podamos enriquecernos de esas experiencias locales que a veces cuando las vemos tan cercas y tan cotidianas no las valoramos pero cuando las compartimos en otros escenarios podemos darnos cuenta que realmente estamos haciendo cosas importantes para mejorar las condiciones de las mujeres y los niños de nuestro medio aquí un poquito pues de de humor no sé si alcanzan a ver la caricatura dice primero me contaron lo de la cigüeña de un pollo de la semillita que pone el papá de las bueno yo estoy un poco ciega voy a tener que ponerme los lentos pero anoche vi en la tele y voy a tener que hablar con mis padres para sacarlos de la gran confusión que tienen esta imagen la puse porque realmente la promoción de la salud pasa por la comunicación pasa por la educación pasa por digamos el discurso cotidiano que permita que las personas y las comunidades apropien los conceptos y los cuidados en el tema en los temas de salud pública el mejoramiento de los cuidados en todo el ciclo reproductivo vamos a hablar de cómo implementar la estrategia en este caso de MIFC y todas las estrategias que se implementen y que se están desarrollando en sus medios por eso les decía es muy importante compartir las experiencias que se tienen y los resultados que se han tenido que se han logrado en sus comunidades para acelerar el cumplimiento de los objetivos en aspectos prioritarios entonces estos cinco aspectos por ahora les voy a compartir estos cinco aspectos que nos proponen muchas de estas presentaciones son tomadas de temas ya tratados en la en algunas de las páginas de la en algunas de los enlaces de la página de la OPS en nuestra región y que es importante pues como como apropiarla si no tenemos que inventarnos muchas cosas sino compartir y construir a partir de esto entonces estos cinco aspectos prioritarios son el mejoramiento de los cuidados en todo el ciclo reproductivo como decía desde el periodo preconcepcional prenatal el parto postparto y neonatal la provisión de servicios de alta calidad para la planificación familiar incluidos los servicios de infertilidad o sea todo el tema reproductivo todo el tema de la planificación familiar y del uso de anticoncepción y de los tratamientos para la infertilidad que tienen que ver digamos con un apoyo a la toma de decisiones y la elección pues de de la de la maternidad y de la paternidad la eliminación del aborto inseguro un tema bastante complejo porque en nuestros países pues todavía hay muchos 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 miedos muchas valoraciones digamos ideológicas en fin que hacen que se tenga mayor riesgo de abortos inseguros el combate a las infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH y las infecciones del tracto reproductivo el cáncer cervical y otras patologías ginecológicas promover la salud sexual sana y la reproducción responsable todas estas estas teoridades y muchas otras que podemos tener en nuestro medio la invitación es como a ver qué estamos haciendo qué estamos haciendo no solamente quién está haciendo modo de ser críticos digamos con lo institucional o con los gobiernos es también qué estamos haciendo en nuestras localidades qué estamos haciendo nosotros desde nuestro quehacer cotidiano qué estamos haciendo como seres humanos para que estas situaciones sean prioritarias y podamos aportar a este tema tenemos unos aliados a propósito de todas estas teoridades y es importantísimo saber que los países las localidades las regiones no estamos solos que el problema además que el problema es global también tenemos aliados a nivel global y que algunas de estas alianzas para la salud materna y neonatal en América Latina y el Caribe pues contamos con el acompañamiento de la asesoría técnica de la OMS a través de la de la oficina regional de la OPS y la misión de cada país y Anfandumon nuestro aliado que en este momento pues también está promoviendo y es parte del equipo de este diplomado y que también viene acompañándonos en los diferentes proyectos de país entonces les puse esa diapositiva para que conozcamos un poco más qué hace la oficina de la OPS qué hace la agencia internacional Anfandumon desde Suiza y con acompañamiento pues en América Latina para este caso esta es una gráfica que es por allá de la época de la estrategia municipios saludables y que es muy importante porque siempre siempre tenemos que reiterar que las personas están en el centro de las acciones o sea las personas las comunidades las familias deben estar en el centro de todas las acciones y de todos los esfuerzos que se hacen de todas las estrategias que se implementen la atención primaria en salud los espacios saludables o los entornos saludables que en el caso de Colombia como lo trabajamos espacios saludables en torno a lo de la estrategia MIFC también lo propone en ocasiones voy a hacer una claridad muy oportuna en ocasiones hablamos de MIFC que es la estrategia la OMS inicial original y en América Latina la hemos apropiado como un marco incluyente como un enfoque de género como mujeres individuos familia y comunidad entonces es también una estrategia que va orientada en esta misma vía de centrar todas sus acciones y dirigir todas sus acciones a los grupos de la población ahorita cuando veamos el tema de curso de vida vamos a mirar esa diferencia entre cómo hemos leído los ciclos vitales de las personas y cómo leemos ahora en perspectiva curso de vida o en enfoque de curso de vida como les decía ahora y ya pues como para cerrar este primer bloque temático nos dice clarita que hay dificultades con el sonido que hay interrupciones con el sonido yo estoy tratando de hablar un poco más fuerte y puede ser también un problema de la conexión de las personas que están en sus diferentes receptores ordenadores bueno entonces los sistemas de información o digamos el lenguaje de los datos también digamos ha mejorado la supervisión o el seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio son esenciales para la toma de decisiones en cuanto a las políticas de desarrollo y los digamos que los datos o el manejo de los sistemas de información son un gran apoyo el marco del trabajo para la supervisión ha contribuido a mejorar ese apoyo o sea a mejorar la capacidad estadística y la disponibilidad del manejo de la información la falta de datos dificulta mucho el establecimiento de políticas eficaces es fundamental saber qué está pasando y conocer las cifras para poder orientar las políticas con mayor eficacia es necesario disponer de datos sostenibles para lograr un desarrollo sostenible seguimos teniendo digamos dificultades de disponibilidad de los datos y disponibilidad oportuno o sea no solamente los datos que sean claros concisos verídicos sino que además sean oportunos también para la toma de decisiones entonces ahí quiero que dejemos este primer momento en que como les decía más que compartir una información unos datos que las tienen en el módulo y que también en el texto del módulo que está en plataforma pueden consultar las diversas fuentes muchas de ellas son de páginas de seguimientos estadísticos de la OMS algunos muy bastante actualizados y también recomiendo el seguimiento del informe 2014 de los objetivos del milenio que es un informe de Naciones Unidas que creo también se los compartí en o se los podría compartir en la creo que también lo compartieron en el módulo entonces es importante que tengamos este espacio de vamos a tener son las bueno tengo una dificultad con el horario porque tengo mi monitor un horario que creo que no corresponde pero vamos a abrir entonces 10 minutos para que a través del chat podamos expresar las inquietudes o los aportes que queramos hacer a este tema si quieren responder las preguntas que hacíamos con respecto a las experiencias cercanas que conocemos de trabajo con con el tema salud materna y neonatal gracias Raúl si son las son las 16 y 55 mi monitor me dice que las las 16 y 49 o sea que si tengo un problemita de de horas en 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 el computador de aquí de la universidad bueno entonces igual tenemos 10 minutos si alguien nos quiere compartir una experiencia una reflexión una pregunta que podamos buscar respuesta entre todos si tiene también es importante que nos compartan si han tenido alguna dificultad de acceso además de la de la teleconferencia también tuvieron disponible desde la semana pasada el módulo 0 la guía del alumno que es muy importante porque nos nos orienta mucho sobre sobre cómo va a ser todo el proceso de formación cómo va a ser el proceso de evaluación inquietudes como estas podrían hacernos llegar y ya que nos acompañan Karina y Raúl también podrían apoyarnos un poco en la en la en la respuesta digamos algunas inquietudes que puedan tener con respecto entonces al tema que acabamos de de compartir pues como decía muy orientado a conocer reconocer cómo estamos cómo es el comportamiento de los indicadores de salud materna y neonatal en nuestra en nuestros países y en nuestras regiones y a reflexionar mucho a empezar una reflexión que vamos a tener durante estos cinco meses y que vamos a continuar enriqueciéndola a través de nuestro que hacer en nuestros en nuestros entornos o en nuestro nuestro trabajo y que tiene que ver con qué estamos haciendo a nivel local para aportar a ese comportamiento de los indicadores tenemos abierto el chat permanentemente los invitamos a que nos compartan inquietudes como les decía no abrimos los micrófonos porque tenemos algunas dificultades para para recibir sonido y algunas personas no cuentan con su con micrófono nos dice clarita que la muerte materna no solo se da en las áreas urbanas y rurales también en las áreas urbanas marginales sí es como decíamos hay marcadas diferencias incluso en nuestras ciudades hay diferencias de acceso no solamente geográficas geográficas culturales entonces también es muy importante reconocer esas diferencias y también identificar cuáles son las barreras que están afectando esa accesibilidad y no solo la accesibilidad a los servicios sino la accesibilidad al conocimiento a la información al cuidado y pues obviamente a unas condiciones de vida adecuadas tenemos en en nuestras ciudades y en nuestras localidades población con bajo acceso incluso a servicios públicos básicos y obviamente servicios de salud lamentablemente entonces todo esto es tema de reflexión permanente que hacemos para que estas brechas se disminuyan gracias Raúl por acá nos dice Raúl te felicito por la presentación es una buena conferencia introductoria hay muchos temas que luego se verán a profundidad si la idea era precisamente eso promoción de la salud determinante social la atención primaria en salud también va a ser un tema que se va a trabajar en otro módulo destaco la importancia de analizar estos temas en la realidad las comunidades y los países participantes gracias Raúl si la idea es que precisamente hemos hecho como esa reflexión las cifras nos dicen mucho nos asustan a veces nos hacen sentir uy qué pasa con nuestro país pero cuando nos acercamos a la realidad más próxima de pronto las cifras no nos no nos hablan con tanta con tanta precisión y de pronto los indicadores macro no son tan sensibles a esa realidad tan cercana entonces queremos permanentemente esa referencia a qué pasa con con lo con el medio más cercano con nuestro entorno más cercano nos dice IBC Palacios creo no sé creo que creo que Sibón buenas tardes buenas tardes interesante conferencia la verdad es que sí básicamente el comportamiento de nuestro continente quería compartir que en mi país hace cuatro años se implementó la reforma de salud y el acercamiento a los servicios de salud fue una de las prioridades sí muy importante este tema de la de las reformas de los sistemas de salud también es importante como estamos compartiendo por lo menos tres países bueno tres países y obviamente mucho más porque también están Raúl Karina que nos están acompañando desde Argentina entonces estamos compartiendo una realidad regional y es muy importante también reconocer la diferencia entre los sistemas de salud o sea entre un sistema nacional de salud como el caso de El Salvador y Guatemala o un sistema de aseguramiento como es el caso de Colombia donde de alguna manera la salud pública está no está muy integrada al tema de la prestación y es un sistema bastante centrado en el aseguramiento de la prestación que si bien son componentes bastante importantes en el tema de la salud especialmente de los servicios y el acceso a los servicios de salud pero que deben ir articulados con todas las acciones de salud pública y no siempre se da por la diversidad de actores comprometidos y la diversidad de intereses de fuentes de en fin de responsabilidades a este nivel nos dice Liana Liana Gil de Medellín nuestra compañerita de acá de Nacer nos dice con respecto a las estrategias me parece que si existen pero pienso que hay poco compromiso por parte de los líderes para que estas se mantengan obviamente la falta de recursos de capacitación no permite que estas estrategias avancen por ejemplo una que conozco en la que he trabajado muy de cerca es a IEPI que pretende trabajar desde la comunidad y también con los servicios de salud pero depende de la contratación de la voluntad política etcétera etcétera en la conferencia como decía de un sistema nacional donde las políticas y los lineamientos sean desde el ministerio y los ministerios tienen la responsabilidad también de la prestación que en el caso de Colombia está delegada a un sector digamos privado tanto el aseguramiento como la prestación entonces es difícil yo sé que vamos a tener la oportunidad de compartir un poco más pero lo que nos dice Diana es muy válido muchas estrategias en salud pública se desarrollan con interrupciones y no todos los no todos los actores institucionales tienen la voluntad para su continuidad y para orientar estos esfuerzos en estas en estas estrategias nos dice ahora Mendoza que es un tema muy importante me fue un poco difícil entrar sin embargo entre media hora después es lamentable los fuertes índices de mortalidad infantil y materna y lo duro del caso es que son la mayoría por enfermedades prevenibles falta más el que ser profesional y político pero no debemos descuidarnos la propia comunidad sí reiteramos la invitación es a a preocuparnos por lo global pero actuar muy local a conocer mucho la situación global pero actuar muy local porque si bien no podemos incidir muy directamente en las tasas a nivel regional pero sí en nuestra comunidad con una información adecuada con una atención oportuna con una orientación oportuna a servicios con un acompañamiento educativo podemos mejorar muchas de estas situaciones nos dice yo voy a decir que para ponerle un nombre me gustaría mucho cuando entráramos a la plataforma es una recomendación entremos con el nombre de la que nos podamos llamar por el nombre indicadores de impacto como mortalidad materna se están reflejando me impresiona como nos vamos a mantener siempre con el enfoque de trabajar con los diferentes sectores y no solo como sector salud sí este es un tema preocupante también es difícil entender y sobre todo actuar como desde lo intersectorial porque todos tenemos digamos unos compromisos sectoriales unos compromisos institucionales con los que cumplir unos indicadores y unos y unos protocolos con los que cumplimos y a veces no no los integramos a otras acciones más territoriales yo pienso que aunque lo vamos a ver con profundidad más adelante nos estamos olvidando un poco de los enfoques poblacional y territorial hay un asunto que es importante y es sectores como educación sectores como protección social sectores el mismo el mismo los mismos gobiernos locales y otros sectores del desarrollo que digamos acompañan desde otras desde otros discursos y desde otras desde otros saberes la población misma que nosotros acompañamos entonces por qué no integrarnos alrededor como mostraba ahorita en esa gráfica de ese círculo de ese centro de gravedad que realmente debe ser la gente o sea las personas las familias las comunidades los niños los jóvenes la población entonces si tenemos en nuestra mira que el nuestro quehacer está orientado a la población vamos a poder entender que el quehacer del sector educativo que el quehacer del sector protección que el quehacer del sector gobierno están también orientados a esa misma población entonces vamos a entender que si juntamos esfuerzos podemos avanzar mucho más nos dice clarita que en Guatemala la carta convenio prevenir con educación no se da cumplimiento tal cual se establece y existe mucha resistencia para abordar el tema de salud sexual y reproductiva en los establecimientos educativos por parte de los docentes especialmente el área rural este es un tema bastante importante nosotros también tenemos la dificultad en Colombia que los establecimientos educativos pues algunos porque son digamos confesionales o algunos aunque tengan un discurso liberal y más abierto los docentes no todos los docentes tienen ni la capacidad ni la actitud porque cuando trabajamos con comunidades no es solo la capacidad técnica incluso no solo la capacidad metodológica de apropiar digamos enfoques pedagógicos sino además tener una actitud clara frente a sus propias vivencias para poder compartir esto o sea y una digamos una actitud clara es saber qué hacer con mi propia vida con mi propia salud con mi propia sexualidad sin que esto sea digamos un referente necesariamente para los demás entonces en esto tenemos mucho que aprender y creo que en lugar de acompañar los grupos de escolarizados deberíamos acompañar más a los docentes es decir el sector salud debería orientar muchas acciones a formar formadores en el caso digamos de los docentes y el sector educativo entonces me parece muy importante esa estrategia de prevenir con educación porque realmente la educación es una herramienta fundamental para poder apropiar el cuidado de la salud y un buen uso de los servicios nos dice nos comparte Mary Mary Barrera también de acá de Medellín que en Colombia hay varias estrategias que pretenden mejorar las condiciones de salud infantil como la estrategia o el comienzo de la alcaldía de Medellín esta se trabaja en tres entornos como el entorno familiar con niños de 0 a 2 años del entorno institucional educativo y el comunitario de 12 a 4 años y la articulación con la escuela cuando los niños empiezan digamos a partir de los 5 años ya su ingreso a la escuela y gracias Mary por compartirnos esta experiencia realmente es una estrategia la estrategia de Bancomienzo en Medellín está adoptada como política pública y este es uno de los mecanismos que permite que se dé continuidad a estas políticas creo que ya podemos ir cerrando y como les digo a partir de cuando cerramos la teleconferencia queda el foro abierto y podemos seguir compartiendo todas estas experiencias nos dice también Mary se me va a perder un poquito este mensaje pienso que de alguna manera esta estrategia en Medellín ayuda a mejorar un poco la salud de los niños yo diría que ha ayudado y no solamente a mejorar la salud de los niños sino apropiar conciencia en las comunidades en las familias y en las instituciones porque en ocasiones cuando prestamos servicios nos limitamos a prestar un servicio muy desde lo técnico y no a digamos a vivir a vivir desde esa experiencia con esos niños con esas familias y con esos entornos nos comparte también Liana que de acuerdo con el aporte de Mary en Comienzo es una estrategia excelente en la intervención integral de la población gestante y menores de 5 años sí yo estoy de acuerdo con las compañeras realmente además tiene una una gran ventaja y es que está en todo en toda la ciudad y que hace énfasis en las en los territorios de la ciudad con mayores dificultades de acceso y vemos como los todo ese tema de educación inicial porque ese es el fundamento de la de la estrategia de un comienzo todo el tema de educación inicial se despliega en toda la ciudad y tiene una gran credibilidad y un gran reconocimiento porque realmente son facilitadores comprometidos y familias que digamos pueden tener un acceso fácil porque porque son la estrategia se desarrolla en los entornos más cercanos a estas familias nos saluda Silvia nuestra compañera de la universidad buenas tardes soy regresada de la segunda cohorte del diplomado ingresé a la conferencia porque me interesa mucho el tema y sobre todo que podamos aportar para hacer posible la reducción de la mortalidad materna y neonatal un saludo especial para todos y les doy la más grata bienvenida por parte del centro Nacer mucho ánimo muchas gracias Silvia Elena yo sé que estás muy ocupada y que estás muy interesada en el diploma esperamos de verdad que nos puedas acompañar mucho a lo largo de estos cinco meses porque tu que hacer y tu experiencia además porque sos como decís egresada y esto anima mucho al grupo porque realmente estamos en los tres países estamos manteniendo experiencias que iniciamos en el diplomado entonces estas experiencias que las vamos a compartir también a lo largo de estos cinco meses son testimonio de que el diplomado apunta a desarrollar un proyecto de país y enriquecer todas estas estrategias que hemos referido en esta interacción entonces les invitamos a que continuemos con la segunda parte de la teleconferencia y tengamos entonces otro espacio al terminar el tema de enfoque de curso de vida para que continuemos interactuando con los mensajes del chat bueno seguimos se nos han salido algunas personas yo sé que el horario a veces es un poco difícil y que pues yo sé que queremos aprovechar también estos espacios que van a quedar grabados para que las personas que tengan dificultades de conexión puedan escucharlas en otro momento y seguir participando en los foros la idea es que como dice Silvia mucho ánimo o sea los foros van a estar abiertos vamos a tener unas fechas como les mostré ahorita y se los voy a compartir en el foro un plan que nos permita hacer una lectura más profunda más con mejor aprovechamiento del texto del módulo del texto que tenemos del módulo como decía son tres bloques temáticos y son tres bloques temáticos bastante importantes entonces el foro que vamos a abrir es sobre situación y estrategias que conocemos de nuestro medio entonces los esperamos ahí para que sigamos compartiendo bueno vamos a iniciar la segunda la segunda parte que es un tema que también digamos para nosotros en Colombia es un tema que estamos apropiando a partir del plan decenal de salud pública 2012 empezamos a hablar del enfoque de curso de vida que aunque digamos no es nuevo el enfoque de curso de vida realmente es un enfoque que la OMS ha apropiado hace bastante tiempo y que incluso desde mi formación como psicóloga conozco en las teorías de envejecimiento el enfoque de curso de vida desde los años 80 entonces que también pues más adelante podremos compartir algunas de estas de estas de estos temas y de estos documentos para que miremos y profundicemos un poco más de lo que es el enfoque de curso de vida vamos a vamos a continuar entonces no sé si quieren respiramos un minutico nos levantamos nos estiramos bostezamos y continuamos bueno entonces continuemos estas imágenes son para preguntarnos un poco que nos sugieren en términos de que es un ciclo que es un curso de pronto hemos hemos tenido la confusión en algún momento de si hablamos de ciclos vitales o si hablamos de curso vital o si hablamos de etapas o si hablamos de transcurso de vida entonces es importante que a través de estas imágenes miremos un poco qué diferencias podríamos tener en los dos conceptos además pues los invito a consultar incluso a consultar diccionarios porque las diferentes dicciones nos da una claridad en qué diferencia estos dos estos dos conceptos entonces miramos por ejemplo estas imágenes y vemos como los ciclos son digamos etapas podríamos definirlo más como etapas incluso son proponen círculos y proponen digamos cierres de ciertos momentos o repeticiones de sucesos lo que hace diferencia con lo que es un curso entonces quiero resaltar esta gráfica que estoy señalando en la en el extremo inferior izquierdo de la pantalla porque solo quiero que visualicemos cuando hablamos de de curso de vida estamos hablando de situaciones que se van acumulando durante a lo largo de la de la vida entonces no podríamos no podríamos o o de pronto pues no podemos diferenciar y marcar tantas diferencias entre un ciclo y otro porque realmente el joven la situación de salud y de vida el joven está afectada también por procesos desde su desde su concepción su gestación su infancia y el momento de la adolescencia entonces lo que nos sugiere un poco estas imágenes son son eso la diferencia entre los ciclos o círculos y la y el y el curso que más es un movimiento progresivo por decirlo así aquí vuelvo y traigo esta imagen o una imagen parecida y es precisamente para resaltar como el enfoque de curso de vida lo que está reconociendo es que durante todo nuestro proceso ontológico digamos durante toda nuestra vida estamos acumulando relaciones experiencias riesgos y diferentes factores digamos que van a determinar nuestro bienestar el enfoque de curso de vida se basa en un modelo que sugiere que los resultados de salud para hendidos familias y comunidades dependen de la interacción de diversos factores protectores y de riesgo a lo largo del curso de vida estos factores se relacionan con las influencias psicológicas conductuales biológicas ambientales así como con el acceso a los servicios de salud entonces todos estos determinantes o todos estos factores relacionados como decía con el bienestar que tienen que ver con todas nuestras experiencias relacionales con todas nuestras experiencias emocionales sociales con todo el componente biológico y ambiental y también con el acompañamiento con el acceso a unos servicios de salud con el acceso no solamente a unos servicios de salud también a unos a una educación adecuada a unos procesos de empoderamiento de corresponsabilidad de cuidado pues va a determinar que nuestro curso de vida sea más o menos saludable que acumulemos más salud o más enfermedad el enfoque provee una visión más integral de la salud y sus determinantes que exhorta el desarrollo de redes de servicios de salud centrados en las necesidades de sus usuarios en cada etapa de su vida responden a los determinantes sociales entonces vemos como el enfoque de curso de vida reconoce los diferentes momentos como momentos del curso vital que tienen unas condiciones especiales que tienen que además generan necesidades especiales en esos diferentes momentos y que las redes de servicios deben estar orientados a hacer un acompañamiento adecuado a la vivencia de curso de vida y también al momento de curso de vida en que algunas de estas vivencias pueden generar mayor o menos riesgo para las personas y para las comunidades la asistencia entrego esta frase del doctor Antonio Horacio Toro Campo que digamos que está todavía muy vigente o que hace mucho tiempo que no la compartió es que atender las necesidades respiraciones y problemas de las personas para asegurarles un estado de salud con completo bienestar físico mental y desarrollo social durante el continuo de su vida así como vigilar los determinantes biológicos y sociales que puedan afectar en cualquier etapa de su vida la asistencia en el continuo de vida es eso es reconocer qué o sea qué vivencias qué condiciones ha tenido esa persona en todo su continuo de vida pero también qué situaciones pueden estar afectando en el momento en el momento en que se da esa asistencia o ese acompañamiento y todo esto porque el dicho al hecho la salud es un derecho y ese enfoque de derechos debe ser también permanente vemos cómo vamos apropiando los enfoques el enfoque de derechos y el enfoque de curso de vida deben ser orientadores de un acompañamiento y de una atención en salud ahora cuando hablaba de nuestros aliados pues que solamente mencioné dos de estos aliados me parece importante que identifiquemos cómo la OPS la oficina de la OPS OMS tiene un departamento de familia de género y curso de vida o sea reconoce el curso de vida como enfoque y tiene digamos un departamento que trabaja el tema del enfoque de curso de vida es uno de los departamentos técnicos bajo la supervisión de la subdirección de la organización panamericana la salud o sea el departamento de familia género y curso de vida es uno de los departamentos técnicos y a su vez incluye tres unidades y un centro para que entendamos como la dinámica con nuestras agencias acompañantes o nuestros cooperadores es importante saber cómo leer esas organizaciones entonces estas tres unidades curso de vida inmunización integral en la familia y género y diversidad cultural son tres unidades y un centro que es el centro el CLAP que también lo conocemos pues quienes trabajamos en el tema de salud sexual y reproductiva que está orientado pues a todo el tema de salud perinatológica cursos de vida saludable el curso de vida saludable digamos está orientado pues desde el apoyo a los esfuerzos de países para elaborar políticas nacionales y estrategias para implementar programas de salud para el cuidado integral de los individuos y sus familias promoviendo los comportamientos y hábitos saludables a lo largo del curso de vida entonces por decir o sea el tema o el enfoque curso de vida nos habla de cómo acumulamos o capitalizamos salud a lo largo de nuestras vivencias ayuda a los países a mejorar este enfoque ayuda a los países a mejorar el desarrollo implementación monitoreo y evaluación de estrategias y programas de salud integral de la niñez incluyendo el desarrollo infantil temprano la promoción de la lactancia materna las prácticas de alimentación complementaria y el suplemento a micronutientes y la estrategia de IEP cuando hablamos de curso de vida o cuando enfocamos nuestras acciones desde el curso de vida sabemos que cada momento cuenta y que el curso de vida inicia desde incluso desde antes de la concepción por eso decimos que todas estas estrategias se deben orientar a promover una vida sana desde el periodo preconcepcional brinda cooperación técnica para promover el desarrollo saludable de adolescentes y jóvenes con una fuerte participación familiar y comunitaria mediante el establecimiento de alianzas con sectores públicos privados organizaciones no gubernamentales redes comunitarias y sistemas de seguridad social como decíamos lo deseable es que los diversos sectores del desarrollo en nuestros entornos puedan desarrollar estrategias y acciones conjuntas promueve estilos de vida saludables y envejecimiento activo a través de la reducción de riesgos la nutrición óptima la atención a la salud mental la dieta la actividad física a lo largo del curso de vida el enfoque de curso de vida es muy importante porque en ocasiones cuando acompañamos procesos en ciertos grupos poblacionales nos olvidamos de lo que pasa por estas personas digamos no solo en su proceso de desarrollo sino además en la interacción con otras personas y con otros riesgos digamos en su medio entonces cuando trabajamos con jóvenes por ejemplo no olvidarnos de que lo que pasa con el joven está determinado también en buena medida por sus vivencias anteriores y las condiciones de salud de una de una gestante están también afectadas por cómo ha sido su curso de vida previo a esta gestación entonces es lo que nos sugiere el tema el enfoque de curso de vida es eso o sea es no mirar no tener una mirada de un cuadro o de una foto de las personas que acompañamos sino tratar de interactuar con toda su historia y con todo su proceso vital porque cada etapa de la vida incluye las próximas entonces además además como decía todo el transcurso histórico y todo ese capital de salud de bienestar o de malestar que ya tenemos también cuenta para los momentos futuros de ese curso de vida el proyecto de curso de vida saludable del departamento de familia género y de la OPS utiliza un enfoque integrado para atender las necesidades de salud de la población de América Latina y el Caribe a lo largo de su curso de vida del curso de vida de las personas también lidera los esfuerzos de cooperación técnica de la OPS enfocados hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio esto es muy importante o sea el enfoque integrado para atender las necesidades de la población de la salud de la población de América Latina y el Caribe o sea el reconocimiento de las condiciones de vida de nuestra región el enfoque de curso de vida se basa en un modelo que sugiere que los resultados de salud para individuos familias y comunidades dependen de la interacción de los diversos factores protectores y de riesgo a lo largo del curso de vida entonces insistimos en eso siempre estamos expuestos a factores protectores y a factores de riesgo el tema que no es un tema que vamos a abordar acá pero el tema que también hemos utilizado mucho el término resiliencia o la capacidad digamos de reaccionar frente a los riesgos también pasa por el fomento de factores protectores es decir la capacidad resiliente los factores protectores o las capacidades de las personas las familias y las comunidades deben ser potenciadas desde estos enfoques de trabajo participativo deben ser reconocidas y potenciadas para minimizar los riesgos para minimizar o para cambiar por lo menos la reacción frente a los riesgos que se tienen a lo largo del curso de vida estos factores se relacionan con las influencias psicológicas conductuales biológicas y ambientales es muy importante esto el enfoque provee una visión más integral de la salud y sus determinantes o sea siempre que hablamos de curso de vida siempre estamos hablando de los determinantes previos de los determinantes actuales y de las potencialidades de las personas para enfrentar los determinantes desfavorables en un momento posterior entonces siempre que hablamos de curso de vida estamos reconociendo que la atención en salud no es solamente un evento actual sino que es un evento que viene marcado por una cantidad de situaciones previas y que va a determinar pues obviamente las posteriores entonces yo sé que la letra está un poco doble y que está un poco difícil de leer el continuo de atención y los cuidados basados en evidencias en el marco de la estrategia de atención primaria se fundamenta también en el curso de vida y cuando hablamos de curso de vida también vamos a referirnos a todo ese continuo que abarca todas las acciones y que abarca todos los momentos de la vida de un lado que abarca los diferentes momentos en este caso del ciclo reproductivo y de otro lado un continuo que va desde los diferentes entornos desde el hogar desde la comunidad del primer nivel de atención del nivel de referencia cuando sea necesario y que va orientado a identificar y además reconocer la importancia de que todas las mamás deben ser acompañadas y atendidas en todo este proceso reproductivo aquí vemos también entonces un continuo de atención y de cuidados que también es una propuesta de la Organización Mundial de la Salud como decía desde el hogar las mujeres y las familias y la comunidad el entorno más cercano las intervenciones van orientadas desde los conocimientos que la comunidad tiene sobre sus necesidades y derechos de la salud materna y no natal esto lo lo trabajamos esta es esta diapositiva la la tomé y la presentación del doctor Horacio Toro Campo porque siendo muy 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 vieja digamos es muy actual realmente a veces como nos compartieron las compañeras tenemos estrategias exitosas tenemos experiencias que han sido valiosas y que han generado interés en la comunidad y que han generado ganancias en términos de salud y sin embargo las abandonamos la estrategia y el deseo el marco de mujeres individuos familia y comunidad el marco en términos de empoderamiento retoma y mantiene el interés en todos estos contextos a través de las áreas prioritarias desde las que se aborda el marco estratégico de mujeres individuos familia y comunidad entonces se trabaja para potenciar de sus saberes desde el hogar además es muy importante como decía la actitud que tengamos en el acompañamiento o sea cuando digo potenciar porque en ocasiones hablamos cuando acompañamos procesos con las comunidades y las familias hablamos de enseñarles de educarlos de de empoderarlos y de capacitarlos o de o de mejorar sus capacidades pero realmente debemos partir de reconocer esos saberes y esas capacidades y potenciarlos entonces identificar esas potencialidades o esos factores de esos factores protectores que en todas las familias y en todas las personas existen a veces no los vemos a veces vemos muchos riesgos pero no vemos esas potencialidades que tienen las personas es muy clave es muy clave y eso tiene que ver con la con la interacción y con la forma como abordamos estos estos entornos el nivel de atención aquí dice atención primaria realmente es el primer nivel para el caso nuestro lo identificamos como el primer nivel de atención o el primer nivel de complejidad donde encontramos unas intervenciones digamos para desde los profesionales de la salud formados para para una para una atención en condiciones digamos favorables de salud o en algún periodo inicial de riesgos y de atención niveles de referencia con personal calificado más digamos más tipo hospital hospitalario y cirujanos y enfermeras en los niveles más complejos en el caso pues de de hacer referencia a niveles más complejos les voy a compartir pues una 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 serie de oportunidades que se nos proponen en América Latina ahora hablaban nuestras compañeras de la estrategia IEPI aquí traigo una imagen de la estrategia IEPI precisamente muy importante porque trabaja diversos entornos como nos compartía en Meriviana entorno institucional entorno familiar entorno comunitario donde se hacen grandes esfuerzos por apoyar y mejorar capacidades de de estos entornos identificar esas esas capacidades y potencialidades y promoverlas también pues el gráfico que conocemos de los de los principios y los componentes de la atención temaria en salud que nos es muy familiar y que digamos el solecito que nos alumbran todas estas todos estos procesos para para seguir adelante las oportunidades en América Latina y el Caribe tienen que ver precisamente con eso con la revitalización en la última sobre todo en la última década a partir del 2007 con la con la propuesta de renovación de la atención primaria en salud para las Américas de la de la OPS se han revitalizado estas acciones en el marco de la estrategia de atención primaria en salud se han promovido modelos integrados de salud los países tienen planes nacionales y políticas para alcanzar los los objetivos de desarrollo del milenio especialmente pues a los que más nos vamos a referir en el diplomado que son al 4 y al 5 y es muy importante insisto ya lo había dicho en la primera parte como los objetivos de desarrollo del milenio han inspirado políticas y han comprometido voluntades aunque no hayamos logrado los objetivos hasta ahora las metas hasta ahora pero se han movilizado esfuerzos hacia ese logro procesos de expansión de la estrategia IEPI en el componente comunitario y el componente neonatal sistemas de vigilancia epidemiológica en salud materna neonatal en el desarrollo y sistemas de salud más universales todas estas oportunidades en América Latina y el Caribe nos apoyan los logros en salud materna y neonatal y en enfoque de curso de vida de derechos muy importante en enfoque poblacional como decía también que es importante y con acciones territoriales que también es un tema que vamos a hablar bastante porque la relación población territorio es digamos importante para marcar esas diferencias y esas posibilidades y esas potencialidades que permiten que de los propios recursos de las comunidades puedan hacerse muchas cosas sin esperar grandes inversiones o grandes avances técnicos o tecnológicos para poder mejorar las condiciones de vida y de salud y avanzar hacia la acción en América Latina se proponen intervenciones eficaces áreas prioritarias en poblaciones vulnerables y metas de impacto metas de resultados esto como decíamos ahora requiere voluntad política y requiere inversión para todas estas acciones como decía requiere inversión no solamente de los niveles nacionales requiere inversión de otros sectores en salud de pronto aunque se invierte desde los sectores privados en ocasiones no se hace una buena orientación de estas inversiones o de estos recursos somos nosotros desde las políticas públicas los llamados a orientar esas inversiones entonces es importante la creación de consensos el mantenimiento de apoyo a los equipos de trabajo la adopción de políticas de estado movimientos más rápidos hacia la reducción de las inequidades en la salud y acceso a los servicios básicos extender la protección social en salud proveyendo las intervenciones fundamentales para las poblaciones más necesitadas es precisamente el concepto de equidad es el reconocimiento de las de la mayor vulnerabilidad o de las diferencias o de las brechas y la orientación de los recursos hacia la atención de las poblaciones más vulnerables entonces todo esto debe pasar por la voluntad política y por la inversión de recursos orientados a la población en la medida de sus necesidades y de sus condiciones como decía el establecimiento de políticas públicas o de políticas de estado que generalmente son formuladas en grupos cerrados si estas políticas en la medida en que sean formuladas propuestas construidas desde la mayor participación de las personas y comunidades afectadas van a tener un mayor compromiso también de sus sectores comunitarios en ocasiones vemos políticas y propuestas muy brillantes muy válidas muy bien sustentadas muy bien fundamentadas en lo conceptual en lo político en lo metodológico sin embargo muy ajenas a las personas en su cotidianidad en su diario vivir entonces es importante y la estrategia MIF se apunta precisamente a que las acciones en el marco estratégico siempre sean consultadas desde la planeación desde la identificación de los problemas hasta el seguimiento y el monitoreo pasando por todo el compromiso de los sectores en términos de seguimiento de monitoreo participativo con las comunidades asegurar enfoques sustentables el continuo de atención un continuo que contemple insistimos mucho en esto esta diapositiva pronto repite mucho el tema en las gráficas que vimos anteriores pero quiero que sea muy central un continuo que contemple el curso de vida enfoque en salud sexual y reproductiva que incluye el embarazo el parto aquí me faltó el periodo preconcepcional bueno ahí tengo un lapso se las complemento para el periodo preconcepcional el parto el embarazo el parto el periodo postnatal hasta la infancia o sea el continuo de vida debe ser o sea debe consultar permanentemente todo el proceso vital de la persona y de la relación con su entorno para poder reconocer esa situación de salud un continuo que se extiende desde el hogar hasta el nivel primario o sea que se asegure la atención apropiada en cada nivel y según las necesidades o sea con equidad y con oportunidad y con pertinencia o sea que sea que se responda a la necesidad con los recursos que se requieren para para esta para esta situación que además sea oportuno y que se oriente al nivel de referencia necesario cuando se requiera un continuo que atraviese los programas de salud materna salud de la niñez salud reproductiva atención en salud pública o atención a enfermedades prioritarias en salud pública y todo el tema de protección específica en el tema de inmunizaciones el tema de de factores protectores y como el caso digamos de la de la nutrición también podríamos poner acá el tema de planificación familiar que también es un tema de protección específica bastante importante en nuestro en nuestro sector esas pues son las oportunidades que decíamos por América Latina y el y el Caribe ahora miremos un poco como los retos que tenemos que enfrentar y en lo que nos estamos preparando con la formación en este diplomado y sobre todo con la integración de lo que apropiemos en este diplomado a las experiencias locales que tenemos y a las experiencias nacionales entonces insisto cuando nos formamos cuando nos formamos en un tema como en el caso de de apropiar el marco estratégico de MIFC lo que tenemos que procurar es no salirnos de nuestro contexto es apropiarlo en nuestro contexto en nuestro quehacer cotidiano porque muchos de las de las de los componentes que vamos a ver del marco estratégico los estamos haciendo es darle mayor fuerza y es apropiar una propuesta metodológica que nos va a entretener esas experiencias de ahí también la importancia del grupo como saben el grupo fue también debidamente estudiado y seleccionado desde cada país para para que pudiéramos tener un grupo que está en su práctica trabajando estos temas acompañando familias comunidades acompañando personas en la atención equipos equipos de salud y que podamos apropiar y mejorar nuestro quehacer entonces algunos de los retos son garantizar recursos humanos para la atención calificada a las mujeres sus hijos familias en el marco de los continuos o sea en el marco del continuo de vida o en perspectiva de curso de vida que ese recurso humano apropie esa propuesta metodológica y conceptual reorientar los servicios de atención en salud basados en una estrategia renovada de atención primaria en salud que reconoce las familias y comunidades el sujeto para el cambio no cambiamos a las personas en las comunidades los procesos van transformando y los procesos se transforman cuando son participativos porque son las mismas personas que transforman su mirada frente al cuidado de la salud su actitud y sus comportamientos para esa salud y el uso adecuado de los servicios desde la conciencia de los derechos desde la apropiación y el reconocimiento de sus capacidades desde la lectura más clara más cercana de lo que es un servicio de salud de calidad y muy especialmente desde los vínculos que se establezcan en los diferentes contextos y los diferentes actores y sujetos para ese cambio otro reto es la protección universal en salud que va muy orientada hacia desarrollar mecanismos para aumentar el financiamiento y la sostenibilidad de este la salud materna neonatal e infantil como centro de los derechos a la salud intervenciones basas si está cubierta de manera oportuna adecuada y con calidad de la salud materna no tal todo el proceso reproductivo vamos a tener sujetos mucho más saludables que además tienen mayor conciencia de sus derechos y mayor cuidado de su salud intervenciones basadas en evidencias que formen parte de los paquetes de aseguramiento desde el hogar familia comunidad y servicios paquetes de aseguramiento que contribuyan a la disminución en el caso nuestro donde el aseguramiento digamos es el centro del sistema que además ese aseguramiento generalmente contribuye a la disminución de las brechas que realmente sea equitativo universal y solidario que incluya toda la población que es precisamente lo que se lo que se busca que tanto quien pueda aportar como quien no pueda aportar tenga el mismo nivel y la misma oportunidad en términos de acompañamiento en salud establecimiento de mecanismos de responsabilidad en términos de territorio y población esto es muy importante usar las responsabilidades de los diversos de los diversos entes de los diversos actores en un territorio y población acelerar incrementos de la cobertura universal y mejoramiento de la calidad de la atención en Colombia por ejemplo tenemos muy buena cobertura en términos de aseguramiento pero seguimos teniendo muchas falencias en términos de acceso y de calidad cierro aquí pues el segundo tema de curso de vida muchísimas muchas gracias por por estar aquí por acompañarnos en este primer momento sacar un rato que yo sé que no fue fácil y que quiero invitarlos a que pues compartamos estos estos minutos que nos quedan para compartir inquietudes y aportes y enriquecernos con aportes en el tema de curso de vida que tan apropiado lo teníamos teníamos alguna alguna confusión con el con el con el el enfoque de ciclo de vida o de ciclo vital y el y el de y el de curso de vida si tenemos experiencias donde podamos identificar en nuestro entorno cercano que se trabaja desde el enfoque de curso de vida si lo conocíamos como lo plantea la la organización panamericana de la salud en fin si alguien nos quiere compartir alguna experiencia o alguna inquietud con respecto a al tema de de curso de vida o de o de o de algún otro otro tema de los retos que tenemos de cómo nos sentimos frente a este compromiso también nos gustaría que nos compartieran esa esa sensaciones con respecto a este a este viaje como lo he llamado yo de cinco meses que vamos a tener juntos y que esperamos sea de la mayor del mayor enriquecimiento y de mayor disfrute estos encuentros virtuales no son fáciles y aunque se van a encontrar con una bibliografía muy un poco digamos extensa es una bibliografía básica van a encontrarse con mucha información epidemiológica que nos va a aportar muchísimo pero siempre la invitación va a ser a pensarnos en cómo estamos aportando para el cambio cómo estamos aportando para el comportamiento de esos indicadores y cómo en nuestro entorno más cercano podemos estar incidiendo en grande con algunos cambios o sea cómo cada pequeño cambio que se logra en un sujeto puede aportar bastante digamos a los diferentes continuos humanos bueno muchas gracias a ustedes gracias Ivonne Raúl Mary a todos los compañeros que estuvieron en este en este espacio y queda abierto el foro voy a tratar de de devolverme a la página uno no creo que la embarré Alonso creo que necesita una ayuda la ayuda de un amigo bueno quería quería contarles quería insistirles en que estemos en la en la en el foro que el foro para este o sea que el foro queda abierto para el primer bloque temático del módulo a partir de de este momento que ya pues Alonso no lo abrió que ese primer foro va a ser un foro de país que vamos a tenerlo en el caso de 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 Colombia la propuesta es tenerlo abierto a partir de este de este momento hasta el 26 de julio a las 10 a las 22 horas Colombia porque queremos que podamos compartir todas las impresiones los aportes sobre este primer bloque temático y podamos pasar al siguiente para que vayamos apropiándolo para que cuando hagamos el foro interpaís tengamos muy apropiados los bloques anteriores y tengamos digamos mayor proceso de construcción entonces en este en este foro en este primer foro como está planteado en la consigna en el documento del módulo son dos actividades vamos a desarrollar dos actividades que son la construcción o la elaboración de un árbol de problemas sobre la mortalidad materna y neonatal en la que pues digamos tenemos ahí un enlace que nos va a permitir conocer cómo vamos a construir ese árbol de problemas ya tendremos muchas ideas ya estaremos pensando mucho en cuál es o cómo anunciamos el problema perdón en nuestro medio o sea en nuestro país cómo en nuestro país cuál es el mayor problema para la salud materna y neonatal en nuestro país nos dice Mary que tiene una inquietud sobre el trabajo que se viene partiendo de los contenidos que nos comparten y que ya están en plataforma esta semana que tiene dos actividades creo que es un poco corto el tiempo para realizar las actividades y compartirlas con el resto de nuestros compañeros de país sí Mary la idea es que vamos a tener digamos el ejercicio en el foro hasta el hasta el 27 y dejamos abierto el foro para para la construcción en conjunto pero al 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 27 de perdón al 26 a las 22 horas ya debemos tener la participación y los aportes de todos los los compañeros de país en este caso de nuestro grupo Colombia debemos tener por lo menos el ingreso a la plataforma y el compartir la digamos los aportes en términos de cómo anunciar el problema qué causas o qué factores distales o más cercanos están están influyendo y algunas propuestas no tiene que ser pues un árbol completamente construido pero sí puedo compartirles algún ejemplo y un plan pues como de trabajo que nos va a permitir una orientación mejor en el caso pues de foro de país que se los voy a compartir ahorita inmediatamente antes de salir de la plataforma les decía que el ahora el árbol de problema por lo menos pues hacer una primera aproximación en esta semana y una vez realizado el árbol de problemas sobre la mortalidad materna neonatal lo discutimos en el foro de país entonces esa esa discusión va a estar abierta vamos a además porque también uno de los criterios que vamos a tener para para cualificar nuestro trabajo es la participación y la interpelación o las réplicas en los foros o sea que podamos aportar complementar y que vayamos construyendo digamos en el foro el tiempo es corto realmente el tiempo es un viaje de cinco meses como decía pero va a ser corto yo ya llevo en este viaje más de tres años y espero aprender muchísimo en estos cinco meses y seguir aprendiendo mucho a partir de esta experiencia entonces tratar de formular el problema de compartirlo y complementarlo con los compañeros ese es el ejercicio de los que invitamos como les digo ese primer bloque cerraría y para que podamos abrir el segundo foro con el tema de con el tema de las estrategias o sea una vez identifiquemos cuál es la situación y cuál es el problema y cuáles son las causas que están influyendo en ese problema y las digamos los los efectos que identificamos tanto cercanos como un poco más distales podemos pasar al segundo bloque para que ya hablemos un poco más de las estrategias y podamos entonces empezar a apropiar los enfoques nos dice clarita que muchas gracias Marta para mí es un rato para mi país Guatemala mejorar la atención hacia las mujeres y que hayan insumos en existencia para que ellas puedan volver a requerir los servicios de salud nuevamente como les mostré en las en las diapositivas Guatemala y El Salvador que eran países con indicadores muy críticos han logrado a partir precisamente como de la implementación de estas estrategias mejorar mucho sus indicadores y siempre clarita y compañeras siempre hay mucho por hacer porque siempre siempre durante todo el continuo de atención y acompañamiento siempre hay muchas cosas que apropiar siempre hay muchas novedades y siempre hay digamos muchos aprendizajes que adoptar para poder seguir en esa vía entonces todavía no hemos logrado sino algunas de las metas o ni siquiera nos hemos acercado a algunas de las metas esto nos indica que sí se puede entonces esto nos indica que vamos a seguir enriqueciendo este trabajo muchas gracias a ustedes y pues esperamos que apropiemos muy bien el espacio del foro de todas formas también tenemos los correos electrónicos y vamos a estar permanentemente pues en contacto lamentablemente pues algunas de los compañeros no se pudieron no se pudieron conectar pero tenemos entonces en la grabación que en este momento la voy a detener y nuevamente muchísimas gracias y seguimos en contacto a través del foro compartiendo todas estas inquietudes y en lo posible pues enriqueciéndonos conjuntamente y aclarando algunas inquietudes que surjan en el transcurso muy buenas tardes y ánimo estamos ya en el viaje ya iniciamos el viaje y va a ser muy grato detengo la grabación y quedo entonces atenta vía mail feliz tarde en la plataforma atemir tengan todos una feliz noche y los invito a que abandonen el salón p p Gracias por ver el video.